¿Qué es el pasado de Chile? Y por la primera parte del gobierno militar Entonces se titula así Mirando hacia atrás 1 Segunda parte El primer párrafo Perdón El primer capítulo Capítulo primero La unidad popular Del sueño de la pesadilla Bueno, en este primer capítulo Aquí nos va a mostrar Mulián Que para él El siglo XX chileno comienza en 1891 Él dice que ahí comienza el siglo XX chileno Y comienza poniéndole fin a las reformas de Balmaceda ¿Cuáles eran estas ideas de Balmaceda? Primero La ampliación de la influencia de capitales Chilenos en el Sanitre El desarrollo capitalista del campo Estimula el estímulo de ciertas industrias Y la centralización de un poder A través de un estilo No de un sistema De un estilo presidencialista Esas son las ideas que tenía el gobierno de Balmaceda Y que va a ser finalizado abruptamente Por la guerra civil de 1891 En 1800 Bueno, en realidad el año 1891 Demuestra que hay un cambio de mentalidad De la clase dirigente Contra el monopolio político desde arriba Es decir Ya la clase La elite Tiene un ataque Ataca Al Monopolio político Que la misma clase tentaba Y ese monopolio político Es el que quieren acabar Porque Y también Quieren acabar con ese monopolio político Que viene desde arriba No es No son los movimientos sociales Populistas O populares Sino que es Desde arriba Desde la presidencia Desde los ministerios Eso es lo que La elite quiere cambiar Eso es el cambio Que hay en 1891 Entonces Antes de Balmaceda El modelo portaleano Era antiliberal Con un parlamentarismo Cauto Cuidadoso De no tratar de Influir demasiado O tratar de Causar tanto conflicto Y también de un estado Con poder Orientado Y regulado Un estado orientado A lo económico Entonces El salitre Cambió la mentalidad De las clases dirigentes Y buscaron Entrar de esta manera Al monopolio político Económico Es decir Aquí El salitre Fue el detonante Que hizo que Se quisiera controlar El poder político Que antes estaba Separado Del poder económico Pero esta vez Con Balmaceda Se demostró que Si se podía incidir Económicamente A través del poder político Y era necesario Entonces Para la elite Controlar Ambos La política Y la economía O por lo menos Controlar el poder político Dentro de la economía Para que esta Fuera libre Entonces Con todo este avance De la época Parlamentaria Se va a llegar A un punto En el que ya no va a ser Sostenible Esta situación De alejar El poder político De la economía En 1920 Alessandri Reposo El presidencialismo Y usando el estilo Populista Inició El transformismo Burgués Es decir Que Alessandri A para Tomás Moyán Fue alguien Que ocupó La transformación De las funciones Hacia una sociedad En la que Estuviese Enfocada Principalmente A los deseos Que buscaban Las clases sociales Bajas Ahora Hay que Hay que tratar De tener en cuenta Que Alessandri Tendría Ciertas posturas Que cambiarían Una vez que ya Se vuelve presidente Por eso En 1920 Alessandri Reposo El presidencialismo Y Como indicaba antes Usando un estilo El estilo Populista Inició El transformismo Burgués Luego Dice Tomás Moyán Que en 1924 Los militares Generaron Un gobierno Que renunciaba A un poco Del poder Político Del gobierno Es decir Cuando los Generales Jóvenes Tienen este golpe Militar Contra Alessandri En realidad Contra el parlamento Cuando hacen Este golpe Militar Lo hacen En el plan De entregarle Mayor Poder A las masas O a los grupos Organizados De Los poderes locales O incluso Distribuirlo Ese poder Pero Eso fue Dentro Dentro de los grupos Jóvenes De militares Porque también Había un grupo Militar Más viejo Que quería Hacer un cambio Un poco más Conservador Entonces Las primeras Tres décadas Del siglo XX Representa Una guerra Civil Entre dos Proyectos El burgués Liberal Y la tradición Del liberalismo Conservador Es decir El burgués Liberal Y la tradición Del liberalismo Conservador Por ello Se genera también Las transformaciones Sociales Pero No todas Ellas se ejecutan Por lo tanto Hay que entregarle A esta Estos gobiernos Que buscan Aplicar Las necesidades Sociales Entonces Tienen que Validarlas Legitimarlas Como se indicaba En el texto De Salazar Y Pinto Entonces Entregan Para ello Un barniz Una especie De crear Una ilusión De que es La gente La que está gobernando O los deseos De la gente Son los que Se están Manifestando Entonces Se crea la ilusión El barniz Y la apariencia Acá dice Tomás Mulián Dice Dice acá En la página 157 Una visión Menos mistificada De lo que era Esa democracia Hubiese permitido Abordar Con menos ilusión En la década Del 60 Década crucial Y crítica En el desarrollo Político Y cultural Como se puede entender La ilusión El barniz Se mantuvo A lo largo De los gobiernos Radicales Y se mantuvo Después El último gobierno De la democracia Cristiana Y después De la unidad popular En otra parte Dice que La unidad popular Desencadenó Prácticas Revolucionarias Y utópicas Revolucionarias Sin movilizar Los medios Indispensables Para que se produjera El alumbramiento De París De Dalla Rousse El acontecimiento Primordial Y constitutivo Es decir Claro Se tenía la ilusión Pero no se tenía La fuerza No se tenía El motor No se estaba trabajando En generar El movimiento Entonces aquí Va el punto En el que Se da A este avance De las solicitudes Sociales De las peticiones Sociales O sea Este barniz Al gobierno Para que Se dé la apariencia De que Se va a concretar Todas las peticiones De los trabajadores Cosa que no va así De hecho Aquí Tomás Mulián En la página 158 Nombra A esta sección Como En el erial Iban a nacer Las flores El síndrome Humanista Romántico De la UPE Pero que es El síndrome Humanista Romántico De la UPE Llamar Revolución A lo que No ocupa La violencia Es un romanticismo Tenemos la época De Allende Que trata de hacer Todo democráticamente Todo constitucionalmente O por lo menos Todo de la forma Más legal Posible Pero Eso no es Revolución Por eso dice Llamar Revolución Llamar Como revolución A lo que No ocupa La violencia Es un romanticismo El cambio De modelo Revolucionariamente Implica Implica El uso De la violencia Pensar En que se logrará De otra manera Es ser romántico Es dejárselo A la dialéctica El discurso Revolucionario Generó Pánico Y miedo Como Si la revolución Hubiese sucedido Realmente Entonces El discurso De la UPE Era de contraste Y de denuncias No de consensos Y ahí se va dando Un cambio Dentro de Estas posturas Y estas expresiones De las necesidades sociales Pero también Del tipo de discurso Que se entrega a la gente Y ahí el discurso No es de consenso Sino el de contraste De enfrentamiento De choque Y también de denuncia Y eso fue generando Otro problema más Pero Antes de eso Hay que ver que Este es el síndrome Humanista romántico De López El síndrome Del pensador Que cree Que las revoluciones Van a ocurrir Sin necesidad De violencia El síndrome También tiene La característica De hablar Con transparencia Verdad Y profetizando Cambios El embudo De una coyuntura Histórica Presente Presenta Perdón Una amplia apertura Pero luego Se va estrechando El espacio De acción Y allí es donde La OPE En un punto muy estrecho No pudo avanzar Con lo necesario Para hacer La revolución Y tampoco Tuvo los medios Para completarla Es decir Que La propuesta Que se entrega De cambios sociales De cambios De la forma Económica Siempre es como Un embudo Hay una boca Hay una boca Muy ancha Por la que Pueden entrar Todas las ideas Pero a medida Que va pasando El tiempo Implementar Esta idea O llevarlas a cabo Concretarlas O incluso Pensarlas bien Se va Demostrando Que hay cada vez Menor espacio Para hacerlo Es como Es como un embudo Una boca ancha Donde entra todo Pero a medida Que se va avanzando En el tiempo Esta boca Se va apretando Apretando Por el hecho De que Hay Menor espacio Y ese menor espacio De acción Es al que Se enfrentan Los gobiernos Cuando tienen Un plan gigantesco Quisieron entrar Por la boca ancha Terminan Con un gran problema Porque La boca A medida Que va avanzando El embudo Se va Achicando El volumen Se va achicando Y por lo tanto El espacio de acción La libertad de acción Es mínima Al finalizar El tiempo Había muchas razones Para creer Que se iba a suceder esto Por ejemplo Estaba la esperanza Fundamentada En la Fundamentada En la particularidad De Chile Como un país Que excepcionalmente Era estable A nivel latinoamericano Y que va a contrastar Con el miedo A la incertidumbre Aquí en Chile No hay revoluciones Constantes No hay guerras De caudillos No hay Acá tiene una estabilidad Por lo tanto Se tenía una cierta imagen De que si era posible Lograr el proyecto De la UP Que si era posible Realizarlo en Chile Porque en Chile Eran por lo menos De cierta manera Ordenados O por lo menos Respetuosos De las instituciones Se exacerbaría La tendencia Hacia el dualismo político Es decir Un lado O el otro lado Y su extremismo Llamado a la violencia O temor A esta No habría espacio Para lo neutral En esta batalla Entre Las derechas Contra la izquierda Comunista Versus Capitalista Este es el clima Que hay que entender Para comprender Las acciones Posteriores La UP No les Empujó A la crueldad A los militares Y sus aliados Solo les generó Oportunidad De ejercicio Es decir La UP No generó A la crueldad No empujó Para que se formase La crueldad En los militares Y sus aliados Sino que Solo les generó La oportunidad De ejercer Esa violencia Eso es lo que Que se toma Mulian En En esta parte Del libro En la que indica Que Si hay Una violencia Pero esta violencia No es generada Por La UP Sino que La UP Le dio la oportunidad A La Clase Política A la clase Civil Militar O política Militar De ejercer Su poder De manera Impune Entonces Aquí nos vamos Después con el capítulo Segundo La fase De la dictadura Terrorista Entonces aquí tenemos Que la Primero Dice Que hay Unas formas De hacer Que los gobiernos Dictatoriales Se mantengan En el poder Y dentro De estas formas De estos elementos Hay Instrumentos Súper específicos Metodologías Súper específicas Para conseguirlo Entonces dice Que la capacidad Del estado De actuar Sobre los cuerpos No puede estar Limitado Ni por el derecho Ni por la moral Es decir La capacidad Del gobierno Para ejercer Tortura No tiene que estar Limitado Por la moral Ni la religión Tiene que ser Algo completamente Aparte De eso Porque Si no Se llegaría Al punto De la culpa Del arrepentimiento ¿Cuál es la fase De la dictadura Terrorista? Dice que En la fase De la dictadura Terrorista Hay Dispositivos Que una dictadura Ocuparía Los dispositivos De una dictadura Revolucionaria Terrorista Entonces Sabemos que Esta es una dictadura Y en segundo lugar Es una dictadura Revolucionaria Cuando es revolucionaria Cuando marca Una revolución Un cambio Un cambio Económico Esta dictadura Revolucionaria Terrorista Es terrorista Porque ocupa El terror Como arma Entonces Aquí tenemos Varios elementos Que conforman Esta forma De gobierno Y uno de estos elementos Es la aleación De poder En la etapa Terrorista Y aquí Para ello Nos vamos a ir A la página 171 Y leemos Lo siguiente Los siguientes Fueron las principales Características De la etapa Terrorista El derecho Se fundaba En procedimientos Absolutamente Formales Autonomizados De toda fuente De legitimidad Fuera Está Una relación Verosímil Con principios De justicia O la generación Representativa De la ley B La capacidad De legislar Se debe Concentra Se concentraba En un aparato De las fuerzas Armadas Y no en un poder Estatal Diferenciado C El saber teórico Orientado a guiar Las oposiciones Políticas No funcionaba Como un sistema De posiciones Confrontales Sino Como un sistema Dogmático Con ortodoxia Etcétera El terror Tuvo una Absoluta Elasticidad Y en él Se sostenía Básicamente El orden Siendo anulada La posibilidad De movilización Política Así como La posibilidad De cuestionar Los actos De poder Pero ¿Pero qué es Eso de la etapa Terrorista? Dice La etapa terrorista Es aquella fase De una dictadura Revolucionaria En la que El derecho Que define Lo prohibido Y lo permitido Y el saber Que define El proyecto Se imponen Privilegiando Los castigos Ahí está La etapa terrorista En los castigos ¿Cómo se va Construyendo la imagen Para legitimizar Esta dictadura? Entonces Primero Se utiliza La cruzada La idea de cruzada La idea de luchar Contra los ateos Comunistas Que queman Iglesias Y se comen Las guaguas La idea Es crear Esa idea De que hay Una cruzada Contra los ateos Contra los infieles Y los que son Católicos Son los seguidores Entonces La cruzada Como justificativo Como fondo teórico La dictadura No tuvo El fondo teórico Tampoco Fue llevado Por sedientos De sangres No alimentó A hombres crueles Se alimentó De hombres débiles Vaciados Por el disciplinamiento O la O la Abyección Se realizó Por un organismo Burocrático El discurso Elegido Fue el de un gobierno Cristiano Que cuidaba La vida Y es capaz De matar Por accidente A medida que Fue transcurriendo El tiempo Ya la idea De la cruzada Fue cambiando Porque en ese momento La iglesia católica Fue apoyando A la gente A las víctimas Y no a los victimarios Entonces La idea De cruzada Comenzó a cambiar Y eso fue También Aplicando Algunas Formas De terrorismo Una de esas Formas de terrorismo Fue la desaparición Y la desaparición Es terrible Porque genera Temor E incertidumbre La desaparición De uno mismo Que va a comprar El pan Y puede que no vuelva O la desaparición De que uno va saliendo Aparezca una camioneta Se lo lleven Y lo maten Y lo que cuten Y después aparezca En un río Esa otra incertidumbre La incertidumbre De que va a ocurrir Que va a ocurrir Con cada uno de nosotros Como vamos a comer Donde nos vamos a vestir Donde vamos a estar Vestiéndonos Donde vamos a estar viviendo Todas esas cosas Son terribles Entonces Hay una De forma en que Ellos empiezan a aplicar El terror Pero hay también Personas que indican Que el terror Y la represión Es lo mismo Aquí va el punto En este caso En la página 189 Dice Así Sigue por tanto Estando socialmente presente Con ello Cumple el objetivo De no ser Olvidado El terror Necesita que su presencia Sea recordada La represión Es puntual El terror Es permanente Por ello El terror Encuentra En las desapariciones Una forma De consistencia De presencia Que se prolonga A través del tiempo Las desapariciones Cumplen además Otro papel No solamente Generan Incertidumbre Y Focalizadas En torno A la víctima Además Genera una incertidumbre Global Respecto al sistema Del derecho En torno A cada caso De un desaparecido El terror Se enfrenta Al derecho El primero Busca aprobar El acerto Que lo sostiene La superioridad Frente al derecho En cada caso El terror Pone a prueba El principio De su omnipotencia Es así Cuando empiezan A ocupar Las técnicas Para el terrorismo Eficaces Y Por un lado El gobierno militar Quería ocultar A los ejecutores Pero deseaba Publicar los actos Quería que el miedo Se esparciera El terror Funcionaba Al subordinar El derecho Ahí empieza El terror Cuando ya no hay Más derecho O por lo menos Está muy apaciguado Ahí es donde El terror ataca Y ahí es donde Se apresa La idea De el estado Torturador La siguiente Parte es El dispositivo Saber El proyecto ¿A qué se refiere Esto Tomás Mulán? Se refiere Con esto Con respecto A el dispositivo Saber Se refiere A la herramienta Teórica Que ocuparon Y que implementaron Dentro de la dictadura Dentro del régimen militar Dentro del gobierno militar Para generar Este nuevo Estructuración Y ordenamiento Tanto El aspecto teórico Se refiere Tanto A la justificación Se refiere Se refiere Tanto al argumento Se refiere A las propuestas Y también A las Sustento Político Que hay detrás De todo Entonces De eso Aquí Tomás Mulán Empieza a hablar Sobre el dispositivo Saber El proyecto Primero ¿A qué se refiere Con todo esto? Dice que El proyecto Apunta Directamente A que La propuesta Es el capitalismo El capitalismo Como tal Como única alternativa Porque ya se había visto Desde el punto de vista De la gente Que está instalando El sistema nuevo Que el sistema Socialista No resultaba Que el sistema De apoyo Estatal Al fomento A la industria Tampoco funcionó Con los gobiernos radicales El sistema Que De cualquier manera Se impusiera Y que implicara La intervención Del estado Provocaría Un destino Similar Al que se tuvo Con el fin De la Con el aumento De la inflación Durante el fin De los gobiernos radicales O el gobierno De Frey Montalva O el colapso Económico Político De la época Del gobierno De Salvador Allende Entonces La propuesta Era el capitalismo Como única alternativa Por ello Hay que hacer entender Que el capitalismo Apunta Del que se propone Para este gobierno Es que El mercado Sea el predominante Un predominio Del mercado Por sobre Las decisiones Del estatal Del estado Predomina El mercado Por sobre Las decisiones Del estado Es decir El estado Ya no puede Intervenir Los gobiernos Ya no pueden Intervenir En la economía El objetivo De esto Es que la economía Este por si sola Funcionando Sin la intervención Del estado Bien O por lo menos Que haya Un predominio Del mercado Por sobre La decisión Del estado Ahora Eso implica Lo que Con lo que Tomás Moulián Dice Que se conoció Como El fin De la Estadolatría Es como Idolatría Pero Con un estado En vez de La idolatría El estadolatría Es decir La adoración Del estado Como Lo único Capaz De Lo único Capaz Elemento Capaz De Mejorar La vida De la persona Mejorar Las condiciones Sociales Mejorar La situación Económica Mejorar La situación Política Aquí Ya se acaba Esa idolatría Se acaba La estadolatría Se apoyó En el efecto Que provocaron Los gobiernos De Reagan De Ronald Reagan En Estados Unidos De Margaret Thatcher En Inglaterra Y también Se apoyó En los Movimientos sociales Que surgieron En el 68 Que estos Movimientos sociales Que criticaban Los grandes Relatos Y la planificación Es decir Que criticaban Esta idea De que el estado Tenía que estar Encima De todos Los aspectos De la vida Del ser humano Las protestas Del mayo En el 68 Fueron Tanto En la búsqueda De acabar Con estos Regímenes Opresivos Y no Totalitarios Pero sí Que abarcaban La mayoría De los Ámbitos Personales Y de la Abolida Pública Entonces Eso fue El tomado También Para crear Este nuevo Proyecto Que iba a plantearse A través del Dispositivo A saber Dice Mulian Que después Del golpe Militar La derecha Por fin Tuvo una voz Audible Antes Habían tenido Una Estaban Mudos Pero después Del golpe Militar Tenían Una voz Audible Y la pregunta Que surge Aquí es ¿Por qué Tienen una Voz Audible Después Del golpe Militar Y no Antes Del golpe Militar Cuando Controlaban Los medios De comunicación Cuando tenían Medios de Comunicación Y de difusión Tan potentes Como el diario El Mercurio ¿Por qué? ¿Por qué no tenían Tanta voz En ese entonces? Esa es la pregunta La respuesta La respuesta Que toma Mulian Es que Indica que Porque No tenían Tanta voz Porque no tenían Un discurso Capaz De alcanzar Su propia Radicalidad Es decir No tenían Un discurso Con el cual Elevar La voz Y salir A protestar O salir A imponer Sus visiones No tenían Ese discurso Que apuntara Hacia la radicalidad Estaba Frenada Por el capitalismo Existente Transador De los radicales De los industriales Es decir La prioridad Estabilidad Que hubo Entre comillas Estabilidad política Que hubo En los gobiernos radicales Fue producto Del hecho De que los radicales Podían Conversar Y transar Eran partidos Que estaban Entre la derecha O la izquierda En una época En que los partidos Políticos Estaban cambiando Hacia los clásicos Tres tercios Que serían La derecha De izquierda Del centro Entonces Esto hace Que los partidos Radicales Estabilicen Políticamente El país Como creo Que lo mencionaron Otros autores Que ya hemos visto En este canal Y Esa Estabilidad Este juego De un partido Radical Que está Dentro del capitalismo Dentro de la sociedad Liberal Y que está Tanto dentro De la izquierda Como de la derecha Hizo que No tuviesen Una voz Radical La derecha Por sí misma Entonces Deberían buscar La manera De generar Un gobierno Que no transara No como los radicales Necesitaban Generar un gobierno Que no transara Un gobierno Que impusiera Y mantuviera La dirección Y ese gobierno Va a ser No el de Jorge Alessandri Sino el de Augusto Pinochet Y toda la Junta militar ¿Cuáles fueron Estos Estos Implementaciones? Primero Los cambios Económicos Aplicados Entre 1973 Y 1977 Fueron Los que Hicieron Posible El cambio De la estructura Buscaron Crear un mercado Libre Pero no se dieron Los resultados En los primeros Años del golpe Militar 74 75 Por eso Desde ese último Año 75 Se aplicó Una política De shock Así la nombra Tomás Mulyan De shock Mayor ¿Y cuál es Esta política De shock? Primero Mayor disciplinamiento De trabajadores Y empresarios Se enfrió La economía Para disminuir La inflación ¿Cómo se enfrió La economía Para disminuir La inflación? Primero Se bajaron Los sueldos Se elevaron Las tasas De interés Se disminuyeron Los gastos Públicos Y subvenciones Y se aplicó Con esto Una reestructuración Política ¿Cuáles son los ¿Qué efectos Tuvo esto? Primero Fueron Efectos Negativos Sin embargo No hubo Efectos Políticos Es decir No hubo Revoluciones Revueltas Protestas Partidos Levantando la voz Contra los cambios En los sectores Laborales Las medidas Laborales En el derecho Laboral Todo eso No se presentó Subieron fuertes Cambios económicos Pero no hubo Un fuerte cambio Político Y por otro lado No hubo entrega De la política Del poder político Ellos controlaban El poder La junta militar Controlaba el poder Y la política Por lo tanto No hubo Efectos políticos Con todas Estas Medidas Económicas ¿Cómo fue Este cambio Político? Primero El neoliberalismo Gremialista Impuso La neutralización De los discursos Diferentes Es decir Cualquier discurso Que Fuera Divergente O que Fuera Opositor Era neutralizado Al único Que no pudieron Callar Fue el discurso De la iglesia Católica A la iglesia Católica No la pudieron Callar Y ahí es donde Estaba el refugio También De la gente Que estaba Que era opositor Al régimen militar Luego de 1977 Pasaron ya A contar Con las cifras Para respaldar El discurso ¿Por qué? Porque después De 1977 78 Comienza a haber Un cambio económico A favor De la estabilización Y eso les va A permitir A ellos Obtener cifras Eso les va A permitir A ellos Decir Que están En un buen Gobierno Que han tomado Buenas medidas Gracias al desarrollo Que estaba Teniendo el país En ese momento En 1978 O 77 Entonces Aparece en este momento La idea De que hay que tener Una democracia protegida Es decir Una democracia controlada Protegida Pero que permita El progreso económico Y cultural O por lo menos social Entonces Entonces Esta democracia protegida Ayuda a defender La idea De un estado Que no sea Que no sea Controlador Abre el espacio Para disminuir La inestabilidad Económica Y aumentar La libertad Política Pero aumento De la libertad Política Quiere decir Que una Que haya Una mayor Participación ciudadana No de los partidos Políticos Y esta participación Ciudadana Es totalmente Controlada Es decir La libertad Política Va a existir Siempre y cuando Esté dentro De los márgenes Que establece El gobierno El gobierno militar Y ahí es donde Está el punto De que tan libre Es la política Que se está ejerciendo Ahí Si la iglesia Fue un recurso Un refugio Fue porque la justicia No estaba funcionando Como debía Y ahí está el punto De que Quien se hace cargo De la justicia Durante la dictadura militar Durante el gobierno militar El comandante En jefe del ejército Lidero del poder judicial Y Para legitimar Se aprovecharía Su transformación En presidente De la república Es decir Esa sería La forma De legitimarse A través Del control Del poder judicial Porque el poder judicial Es el que es capaz De Establecer Las normas Y las leyes El poder Legislativo Que sería el parlamento No existe en ese momento De la De la junta militar Y del gobierno militar Por lo tanto No es relevante No se van a juntar Los diputados y senadores A destituir Porque no se puede Porque no hay un parlamento Pero si Es posible hacerlo A través de las leyes Y ahí es donde Se centra El El comandante En jefe del ejército En el poder judicial Para controlar Las leyes Y de esa manera Para poder Legitimizarse Se anuló También El partido El sistema Partidista Se acomodó El sistema Político Y se creó Un cepo Represivo Legislando La represión De la represión De la potencia Antes que el acto Es decir Como dice Tumán Mulyan Se empezó a reprimir La potencia Antes que el acto Es decir Se reprimió El foco En el que estaba surgiendo Un discurso Contrario Opositor Antes de que Se formasen ya Las líneas de ataque Las formas de interacción social Las formas de Trabajo Contra el gobierno Es decir Antes de que empezaran A aparecer Antes que surgieran Las acciones Contra el gobierno Se empiezan a reducir A estos grupos Es decir La represión Y voy a citar Esta parte de acá La represión De la potencia Antes que el acto De lo potencial Antes que lo De lo factual Se revisan También Las actas Constitucionales Que A pesar de no Tener el control Era necesario Mantener el clima De temor Para prolongarse Y por ello Es que Se utilizan Medidas muy represivas Contra las Organizaciones Y agrupaciones Con el objetivo De generar Esta sensación De Mantener Un clima frío Debido a Las terribles Situaciones Que se van Conociendo Con el tiempo Que viven Los detenidos Los apresados Los torturados Entonces aquí En esta parte Nos indica Tomás Mulián Específicamente En la página 213 Nos habla De otro dispositivo El dispositivo Derecho En la fase Terrorista Es decir Cómo La justicia Fue utilizada Para justificar El uso De la violencia Y del terrorismo Contra la población Nacional Dice En la fase Terrorista Un elemento Central Definió Las características Del dispositivo De Dispositivo Derecho Se trata De la ausencia De una real Visión de poderes Este efecto Era consecuencia De tres cuestiones A El origen militar De la cabeza Del ejecutivo Y la composición Castense Del legislativo O junta de gobierno Integrada por los comandantes En jefe De las cuatro ramas De la fuerza aérea B La ausencia De una justicia Independiente Efectiva Y no solo Formalmente C La localización De la facultad De cambio Constitucional En la junta De gobierno O poder legislativo Es decir Encontrar La capacidad Que tendría La junta De gobierno Para Cambiar La constitución La otra característica Del dispositivo Derecho En la fase Terrorista Fue En la fase Terrorista Fue cumplir La función De anulación Total De los derechos Políticos Y de las libertades Civiles Legalizando El dispositivo El dispositivo Derecho Definió Un monopolio Y constituyó Un cepo Un monopolio Del poder Y cepo Inmovilizador Castigador Desarticulador Aunque No despolitizador ¿Qué termina Siendo el cepo Represivo? Termina siendo Las fuerzas Represivas Las fuerzas Policiales La policía Secreta Los organismos Torturadores La difusión De las Noticias Falsas La Distorsión De las noticias Etcétera Todo ello Fue parte Del cepo Opresivo Luego de eso Vamos con La dinámica Política El comienzo De la operación Transformista El diseño Estratégico Oblogar Y aquí Tomás Mulán Hace el trabajo De tratar De reconstruir Cómo es Que se planeó Este cambio De gobierno En Chile Para Entregarle El poder A la democracia Sin cambiar La política Ni la economía Eso es lo que Él conoce Como transformismo Para llevar a cabo Esto Era necesario Establecer Fundamentos Y acá En el texto Mulán Nos explica Que La operación Política Consistió En varias Acciones Que terminaron Creando Esta postura De la derecha Y de la Junta Militar Primero Lo que apareció Fue la carta A la comisión De estudios Constitucionales Una carta En la que se comunicaba En ciertos Aspectos Y que Fue causando Cierta ramificación Para la creación De un objeto Que Legitimizara Y ese objeto Que Legitimizador Sería La constitución Entonces Luego de eso Comienza A tener A surgir Esta idea De un nuevo Orden Que tiene que establecerse Que tiene que establecerse A través de Los medios Estudios tradicionales O el uso De la fuerza Y en este caso En el uso De la fuerza Tiene que haber una justificación Y esa justificación Es la constitución Entonces Luego de eso Luego de La carta A la comisión De estudios Constitucionales Aparece El discurso Chacarrillas Haciendo Haciendo alusión También Al hecho De que En Chile La dictadura Era mal vista En cambio Un cambio De imagen Como la dictadura Blanda Sería un poco Más positivo Además Se definieron Se fijaron Los plazos Y métodos De transición Allí es donde Se establece También en Chacarrillas ¿Qué va a pasar Cuando termine El periodo De dominio militar? Se va a entregar El poder ¿Pero a quién? ¿Durante cuánto tiempo? Esas cosas Se van definiendo En la junta De Chacarrillas No se habló De partidos Pero sí Una nueva Democracia Es decir Durante la junta De Chacarrillas De los temblores Que siguieron De las réplicas Que siguieron Entonces Se habló De El hecho De que No hubiesen Partidos políticos En ese momento Pero sí Que se plantease La idea De una nueva Democracia Entonces La Los proyectos Las operaciones Políticas Fueron Variando Según La época Si estamos Viendo El año 1977 Eso tenemos Que enmarcarlo Dentro de Una de las tres Etapas que indica Mulian De la historia Reciente La primera etapa Es de 1973 A 1980 Y se llama Recuperación Luego Mulian Indica que hay Otra etapa Que es la de 1980 A 1985 Que se llama La transición Y después de eso En 1985 Comienza La época De la Normalidad ¿A quién se le va Ocurriendo esta idea De implementar Todas estas cosas De crear Esta planificación Se le atribuyó Generalmente Esta idea A Jaime Guzmán A Jaime Guzmán Se le atribuyen Pero hay un conflicto Que va surgiendo Después Y esto Era por el hecho De que Se empezaba A rechazar El corporativismo De los nacionalistas Es decir Se empieza a rechazar Esta idea De que beneficia A los nacionales A los empresarios Nacionales Porque la idea Es beneficiar A todos por igual O a los que Traen su dinero A Chile Que sería Un inversionista Extranjero Entonces Claro Ahí se pone Una discusión Con la gente Que es dueña De empresas Que trabajan A nivel nacional Y exportan En comparación Con la gente Que es dueña Y es Extranjera Y tiene Un negocio Con el que Negocia Con Chile Entonces Ahí estaría El conflicto ¿A quién Apoya el gobierno? ¿A cuál de los dos? Porque a los dos No se les puede apoyar Al mismo tiempo Entonces ¿A cuál va a apoyar? Y en este caso La constitución nueva Hecha por Jaime Guzmán Va a apoyar Al extranjero En su ingreso De capital La otra operación Que hubo Fue una operación De blanqueamiento Que va A punta Específicamente A alguien Es una operación De la salida De Contreras De la Dina Es decir En el 77 En la misma época De Chacarilla Se empieza a Tratar de cambiar Algunas cosas Y dentro de estas cosas Se trata de Sacar a Manuel Contreras Al coronel Creo En ese entonces Manuel Contreras De En la conducción De la policía secreta Del régimen militar De la Dina Y por ello Se analiza Después Tiempo Después Esta acción Y primero Hay elementos Que normalmente Se indican Que son parte De esto Primero Había que tener Un chivo expiatorio Es decir Había que tener Alguien a quien Echarle la culpa De todo Y eso era Manuel Contreras Además Además con eso Se estaba Blanqueando El régimen Como diciendo Que no era El régimen El cruel Sino algunos Que se estaban Sobrepasando Guzmán Lucharía Mucho Contra Manuel Contreras Mucho Y Contreras Fue ascendido A general Y luego Pasado Retiro En 1978 Es decir Los llegaron Al tope máximo De sus habilidades Para que tuviera Un buen Sueldo Y después De eso Lo mandaron A retiro En 1978 Y eso Fue Uno de los Elementos Uno de Las operaciones Que sucedieron En esa fecha Aparte del discurso De Chacarillas Para legalizar El poder Era necesario Entonces Establecer Una nueva Forma Forma jurídica Y esa era La constitución De eso Va a tratar En la siguiente Parte De Tomás Mullán Sobre la elaboración De la nueva Constitución Era importante Hacerlo Porque Estaba perdiendo Apoyo El gobierno De Pinochet Con Los El caso De las torturas Por parte De la Dina Y en parte Por eso También acaban Con Manuel Contreras Pero A nivel internacional Los atentados A nivel internacional La visión Que se tenía De Chile Desde el punto De vista De los países Occidentales Estaba provocando Que el gobierno Perdiera mucho Apoyo Por eso Era necesario Legalizarse Y para ello Para legitimizar Esto Era necesario Establecer esta nueva Constitución Ahora Sumamente importante Pero uno De los motivos Fue legitimizar Legitimar El poder Comienzan a ocurrir Entonces Algunos cambios Pero primero Hay que Ver el empuje Que tenía Detrás Esta nueva Constitución Hubo un crecimiento Económico Pero entre 1977 Y 1980 Hubo un crecimiento Económico Pero con un Gran aislamiento Internacional Un aislamiento Político Internacional Esta situación De crecimiento Económico Pero con Aislamiento Político Internacional Implicaba Un empuje Para tratar De obtener De nuevo Ese acuerdo Internacional De aceptación Internacional Y eso Implicaba Esta legitimización A través De la Constitución Entonces Ahí es donde Empieza A buscarse La manera De crear La constitución Elaborada Por el gobierno Militar Aquí es donde Comienzan a surgir Las propuestas Que van Dividiendo Al grupo Que detenta El poder Y como se fue Notando esto Primero Dentro de la junta Aparece La voz De Gustavo Lee Que era El general De la fuerza aérea Y Él Tenía En un principio Al comenzar El golpe militar Fue uno de los más Agresivos En cuanto a Discurso Antimarcista Ocupó Los términos Del cáncer Marxista Que había Extirparlo Etcétera Fue muy agresivo Y también Dentro de su Política Estuvo El uso De la escuela De De oficiales De De la fuerza aérea Para las torturas Entre ellos Estaba El caso De Del general Bachelet Por ello Por ello Con el tiempo Va mostrando Realmente Cuáles son Las pretensiones Que él estimaba Que eran necesarias En ese momento Y como Va notando Que después Se van Contrastando Las peticiones Originales Con los cambios Políticos Y los enfoques Que estaba teniendo Específicamente Dos de los miembros De la junta En este caso El almirante José Toribio Merino Y el Augusto Pinochet Comandante En jefe De la fuerza armada Por ello Aquí Gustavo Lee Tuvo La decisión Bueno La postura De tratar De Acabar luego Con este estado De desorden No de desorden Pero si de control Y Acabar luego Con la junta militar Para entregar Nuevamente El poder A la política Entregárselo nuevamente A un gobierno Y ahí es donde Empezó con La fricción Entre los miembros De la junta Gustavo Lee Aquí dice Tomás Mulián Con las palabras Dice que Él buscaba Arreglar cuentas Con la historia Tratando Y bueno Él se centró Él Su parte Estaba encargada De El trabajo Y ahí es donde Empezó a Hacer esfuerzos Para que hubiese Una mayor Inclusión De los trabajadores Y de los partidos De izquierda Por todo ese Acercamiento A los movimientos Sociales No necesariamente Ideológicos De izquierda Pero si a los movimientos Sociales De cambio Hacia los trabajadores El problema El problema Que hubo Con la flexibilización Del trabajo El problema Que hubo Con los cambios Las reducciones Laborales Los efectos Económicos Que estuvieron Los cambios Del 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 régimen Y aplicados Por la junta Todo eso Fue haciendo Que Lee Se fuera Acercando Más A esos movimientos Sociales Y ahí es donde Lo pararon Y lo mandaron A retiro Le pidieron Que se Fuera De la junta Militar Entonces a él Se le declaró Incapaz De gobernar Y esa fue Una discusión Que tuvieron Lee Y Augusto Pinochet Y que ha Traspasado También a la historia Pero eso A eso No se centra Tanto Tomás Mulyan Sino que se centra Al hecho De que Ya dentro De la junta Militar Ya dentro De los movimientos De derecha Que están apoyando El régimen Se estaban Empezando a notar Estas como Diferencias Estas escisiones De las posturas Políticas Y de las posturas Económicas Este cambio Que se buscaba Con la Junta Militar Y que trataba De depositar El poder Dentro de un gobierno Se veía Sumamente acelerado Y empujado También Y presionado Por la aparición De los Primero Detenidos Desaparecidos Es decir Como objeto De tortura Siempre hubieron Muertos En las calles Durante el 11 de septiembre En los ríos En las poblaciones Pero A nivel Oficial No eran Acusados Directamente La junta Militar Si eran Acusados Los soldados Y en este caso También Habían acusado Manuel Contreras Como jefe De la DINA Pero Aquí ya Empieza a aparecer Una Masificación Del periodismo De izquierda Y de ese periodismo Se enfocó También La masificación De los casos Aparecen Entonces Aparecen Instancias En los que La periodismo De oposición Comienza a resaltar Los problemas Que hay A nivel nacional Con respecto A la represión Y a la tortura Surgen Los restos De ejecutados En Lonquén Y eso Provoca Que Nadie Pudiese Negar La violencia Política O al menos Desconocerla O sea A partir De los restos De los ejecutados En Lonquén Ya nadie Puede decir Aquí Aquí no hubo Un crimen Pasional Aquí no hubo Una rencilla Entre personas Aquí realmente Hubo una ejecución De gente Prisionera Surgen Entonces También Los movimientos Sindicales Y los primeros De protesta En el día De la mujer Y en el día Del trabajador O sea Todo eso Va empujando Empujando Cada vez más Que el gobierno Se tenía que legitimar O por lo menos En la postura De Gustavo Lee Entrega el poder A otro gobierno Para que se acabara La junta militar Entonces Se empieza A ver Tomás Mulán Comienza a hablar De cuáles eran Los proyectos De constitución Que habían Y él indica Que había Antiguamente Una carta Que había entregado Pinochet Tratando de dar Algunas luces De cómo podría Hacer esta Nueva constitución Y también Se le solicita A un grupo De especialistas En constitucionales En hacer Un proyecto De constitución Entonces Se constra Aquí Tomás Mulán Contrasta La carta De Pinochet Con El anteproyecto De constitución Y las diferencias Son bastantes Pero entre las más Destacables Está Primero La elección Por sufragio Universal Y no por elección Parlamentaria Es decir Que las elecciones Se hicieran No por el Parlamento Que elija El nuevo presidente Sino que se hagan Por elección Por sufragio Universal Además de eso Una incorporación Gradual De nuevas Instituciones De nuevas instituciones Para que pudiesen Mejorar El funcionamiento Del gobierno Y por último La inclusión De los partidos Políticos Pero con poder real No meros Centros de opinión Sino partidos Políticos Que organicen Que se manifiesten Que mantengan Posturas Que planteen Proyectos Eso es Lo que se buscaba Con la Postura Con la Nueva Organización El nuevo Proyecto De Constitución Entonces Aquí En la Página 240 Tomás Mulián Empieza a hablar Principalmente Del último aspecto De lo que se generó Con la Comisión De Estudios Constitucionales Dice Aquí abajo Los puntos centrales De la teoría Constitucional Del régimen Y de su teoría Sociopolítica Están presentes En el anteproyecto Este contenía Un sistema político De democracia Protegida Materializada A través de un Ejecutivo fuerte De un Parlamento De composición Mixta De la tutela De las Fuerzas Armadas Sobre el Orden Constitucional Y sobre Los objetivos Permanentes De la Nación De la Autonomía Y Funcionamiento De las Fuerzas Armadas De la Exclusión De los Grupos Y Doctrinas Totalitarias B B Una Estructura Socioeconómica Con Protección Constitucional Realizada A través Del Reforzamiento Del Derecho De Propiedad Y La Restricción De Los Derechos Laborales Y La Autonomía Del Banco Central C Un Sistema Constitucional Muy Difícil De Modificar Legalmente Abajo Dice El Anteproyecto Incorporaba También Algunos Mecanismos E Instituciones Interesantes Entre Ellos La Elección Nacional De Senadores Y El Recurso De Protección Hay Que Notar Eso El Recurso De Protección Además Le Otorgaba Rango Constitucional Al Derecho A La Salud A La Educación La Calidad Del Medio Ambiente Etc Entonces Estaba Este Anteproyecto Que Fue Elaborado Por La Convención De Estudios Constitucionales Luego De Unos Cambios Entregados Por La El Consejo De Estado Y Luego De Eso Fue Enviado Para Una Revisión Se Obtuvo El Proyecto Final Y Las Modificaciones Del Proyecto Que Agregó El Consejo De Estado Fueron Las Siguientes Esto Está En la Página 245 Dice Las Modificaciones Centrales Que El Proyecto Incorporó A La Proposición Del Consejo De Estado Fueron Las Siguientes Reforzamiento Del Poder Militar Ampliando La Autonomía De las Fuerzas Armadas Respecto al Presidente Y Militarizando El Consejo Nacional De Seguridad B Aumento De Las Dificultades De Reforma Constitucional C Ampliación Del Mandato Presidencial De 6 A 8 Años D Restauración Del Poder Autónomo Del Barco Central E Alargue Del Periodo De Transición De 5 A 8 Años Eliminando La Institución Del Congreso Designado Propuesta Por El Consejo De Estado Y Creando La Figura De Un Plebiscito Sucito Sucesorio Esto Significa Que En 1988 No Habría Una Elección Presidencial Competitiva Se Plebiscitaría Un Candidato Nominado Por La Unanimidad De La Junta Y En Diciembre De 1989 Se Elegiría El Parlamento Y Eventualmente Al Nuevo Presidente Esa Apertura A La Posibilidad De Una Elección Popular Entregaba También La Posibilidad De Rechazar A Pinochet Y Fue Aprovechada Por La Oposición Para Manifestarse Hubieron Tres Posiciones Durante La Fase Terrorista Una Derecha Democrática Una Democracia Cristiana Y La Izquierda La Derecha Democrática Era Débil Y No Creció Con Las Atrocidades De La Dictadura Pero Si Creció La Defensa Perdón Si Crecieron Los Partidos De Izquierda Que Estaban En La Clandestinidad Eso Si El Crecimiento Que Se Tuvo Fue De Una Opinión Pública Y No De Un Número De Integrantes El Número De Integrantes Que Conformaban La Opinión Los Partidos Políticos Era Completamente Indeterminable Porque Estaba En La Pero Si Fueron Los Movimientos Sociales Los Que Empezaron A Determinar La Necesidad De El Apoyo Hacia Las Votaciones De Previsito Los Partidos Por Otro Lado Los Partidos De La Democracia Cristiana Por Por El Centro Como La Democracia Cristiana Si Apoyó El Golpe Sin Embargo En 1974 Comenzarían A Denunciar Los Maltratos Los Abusos La Violencia El Terrorismo Y luego Intentaría Convertirse En Un Puente Entre Los Militares Y La Izquierda Pero La Democracia Cristiana No Pudo Lograr Eso Y Siempre Estuvo Siendo Contactada Por Por La Izquierda Pero Nunca Logró Generar El Puente Con La Con El Grupo Militar Entonces Existieron Además Izquierdas No Hubo Una Izquierda Unida Solidificada No Aquí Existieron Izquierdas No No Fue Una Sola Una Izquierda Era la De la UP La Unidad Popular Y la Otra Era la De El Mir El Mir Que Era Una Organización De Izquierda Pero Que Era Revolucionaria Es decir Ocupaba La Violencia El Mir Fue Diezmado Y La UP Tendría Una Reestructuración Esa Reestructura Sería A Nivel De La Práctica Y De La Teoría Es decir Ellos Volverían A Pensar Cómo Establecer Nuevas Formas De Gobierno Condicionados Y Actualizados Eso Provocó También Otra División Dentro Del Partido Socialista Un Partido Socialista Clásico Donde Estaban Los Viejos Pensamientos De Los Planes Quinquenales O El Estalinismo O El Movimiento De Lenin O El Movimiento De Marx Mismo Y Estaba Un Partido Socialista Que Veía Más Hacia Adelante Que Buscaba El Establecimiento De Una Social Democracia En El Mejor De Los casos Entonces Aquí Aparecen Dentro De La Izquierda Movimentos Que Van Dividiendo A La Izquierda Misma Dentro De Posturas Y Ahí Está El Punto Aparece Una Visión Teórica Que Adoptó La Teoría De La Dependencia Y La Unión Antifascista Aunque Tomás Mulián Recalca Mucho Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Cuando Se Habla De Antifascismo ¿Por Qué? Porque Cuando Uno Va Caminando Y Ve A Una Persona Que Apoya La Dictadura Militar Que Apoya Pinochet Etcé Tiende A Decirle Fascista Y Dice Que Esa No Es La Palabra Correcta Para Referirse A Esa Persona Porque Dice Que Fascista Es Un Uso Ya Es Un Uso Culturalmente Que Se Le A Las Primero Tendría Un Partido Político Único Que Conduce El Gobierno La Gente Que Apoyaba Pinochet O Por lo Menos En ese Entonces Apoyaba Pinochet No Tenía Un Partido Político Que Gobernara El País Era El Grupo Militar Militares Los Que Estaban En El Gobierno No Era Un Partido Político Por lo Tanto No Es Fascista Segundo Hay Una Ausencia De Chaovinismo Del Mercado Nacional Y Su Defensa Ante El Internacional Y Su Intento Monopolizador Es decir Aquí Un Fascista Estaría Enojado Con Una Empresa Internacional Que Viene A Llegar Con Sus Industrias A Chile A Consumir Sus Recursos Naturales A Provocar La Quiebra De La Industria Local A Provocar La El Trato Miserable Con Contratos Abusivos Etc Mientras Que El Gobierno Del Militar Era Precisamente Eso Lo Que Buscaban Abrir El Mercado Para Que Llegar A La Empresa Extranjera Sin Importar La Defensa Del Grupo De Artesanos Locales O Comerciantes Locales Porque Los Comerciantes Locales Tienen Que Sobrevivir Por Sí Mismo No Pueden Estar Subvencionados Por El Gobierno Tienen Que Estar En El Mercado Y El Mercado Tiene Que Ser Libre Por Lo Tanto Alguien Que Piensa Así No Es Fascista El Fascista Estaría De Acuerdo Con Bloquear El Extranjero Y Fomentar Subvencionar Al Nacional O Por Lo Menos Protegerlo Y Por Último Un Fascista Confía En La Fuerza Del Estado Es Podría Decirse En Las Palabras Que Ocupó Tomás Muglia En Algunas Momentos Anteriores Sería Un Estado Latrista Acudiría Al Estado Al Estado Latría Mientras Que La Gente Que Estaba Apoyando Al Gobierno Militar Estaban En Contra Del Estado Latrismo Estaban En Contra De La Idea De Que El Estado Tiene Que Controlarlo Todo No Tienen Que Dejar Libre Al Individuo Es Ahí Principalmente Cuáles Son Los Puntos Que Hay Al Indicar Que Una Persona Que Es Partidaria De La Junta Militar O Del Gobierno Militar Es Fascista Ahí Está Tomás Mulián Indicando Que No Es Así La Palabra No Es Así Pero Entonces Por Qué Le Decían Fascista La Misma Izquierda Le Decía Fascista Al Gobierno Dice Tomás Mulián Que Esto Se Produce Porque En En Primer Lugar Consideraban Al Gobierno Como Un Montón De Militares Un Montón De Militares Cabeza De Casco Que Solamente Pensaban En Violencia Ni Usar La Arma Por Lo Subestimaban Subestimaron Al Gobierno Militar Y Lo Subestimaron Y Como Lo Subestimaban Les Decían Fascistas Ellos La Izquierda En Ese Momento No Veía Por Lo Tanto Era Muy Difícil Que Pudiesen Proyectar Que Este Montón De Militares Tendría Una Propuesta Económica Política Estable Y Proyectable Veían Que El Uso De La Violencia Era Un Objetivo Y No Un Instrumento Ellos Veían Eso No Veían Que El Uso De La Violencia Estaba Siendo Un Instrumento Un Método Para Conseguir Algo Lo Veían Simplemente Como Una Expresión Típica De Un Este Conjunto De Elementos Aparecen Las Movilizaciones Y También Son También Son Usadas Por La El Partido Comunista Aquí Tomás Mulián Comienza A hablar Del Partido Comunista Y De Cómo Se Empieza A Transformar El Partido Comunista Cómo En Un Aspecto Se Vuelve Súper Cerrado Pensando En Que Todo Iba A Cambiar Con El Paso Del Tiempo Pensando Que Todo Esto Iba A Cambiar En Un Momento Los Iban A Llamar Para Conformar Un Gobierno Es decir Que Aquí El Partido Comunista Está En Cierto Aspecto Al Inicio De La Dictadura Confiado Y Que Todo Se Acabar Pronto La Búsqueda De Un Impacto De Una Unión Entre El Partido Comunista Y El Gobierno O La Consideración De Entablar Una Alianza No Tomaba En Cuenta Que El Régimen Obtenía Más Apoyo Y Que El Estado De Bienestar Añorado Por La Izquierda No Estaba En Los Planes ¿Por Que No Estaban Los Planes Porque En Primer Lugar A Pesar De Las Protestas Masivas Que Estaban Ocurriendo En Esos Años De 1983 1984 1985 Y 86 El Partido Comunista Pensaba Que El Gobierno Se Iba A Acercar A Ellos Para Tratar De Controlar Estas Manifestaciones Pero Resulta Que No Era Así Y No Era Así Porque Lo Que Ellos No Estaban Viendo Según Tomás Mullian Es Que La Gente O Una Porción De La Gente Apoyaba Al Gobierno Militar No Toda Chile Se Sentía Víctima Del Gobierno Militar Sino Que Hay Gente Que Apoyaba Al Gobierno Militar Por Tanto No Había Urgencia O Presión De Grandes Masas Contra El Gobierno Independiente De Que En Algún Momento Se Iba A Volver Al Estado De Bienestar Pero Esto No Iba A Ser Así No Había Una Restauración La Dictadura No Era Una Contra Revolución No Planteaban Traer De Vuelta El Estado Bienestar Radical O El Estado De Bienestar Propuesto Por Incluso Por Eduardo Frei Montalba No Era Una Revolución Porque Establecían Otro Sistema De Gobierno Y Eso Lo Que El Partido Comunista No Está Viendo En Ese Momento Obviamente Por Claramente Por El De Que Uno No Puede Ver El Futuro Pero Ellos Políticamente Estaban Viendo Con Ese Ojo Con Esa Perspectiva